Este es el sector del Rosedal, un lugar muy característico en donde se encuentra por supuesto bueno el cartel de la campaña un millón de origamis y también nuestro calendario que siempre renovamos con 1200 tulipanes de papel pero nos encontramos en el Rosedal en un lugar muy típico y característico del jardín japonés ya que nuestro presidente quiere que siempre el jardín japonés esté florecido durante casi todo el año. Sabemos bueno que los jardines japoneses son muy típicos en el color verde constante y continuo pero como estamos en Argentina y somos la Fundación Cultural Argentino-Japonesa que administra el jardín japonés, él quiere que haya siempre rosas o flores de diferentes tipos pero ¿por qué? porque lo más importante es lo que transmiten las flores que es felicidad y alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!